El Plan Verano 2023 será ejecutado por el Sistema Nacional de Protección Civil, con 240 guardavidas distribuidos en 28 playas, 7 parques recreativos y 3 lagos, y así brindar seguridad preventiva y atender cualquier emergencia que se presente en vacaciones de Semana Santa, pero también contará con diferentes estrategias y apoyo de todas las instituciones del sistema, como turismo, policía, gobernación, bomberos, cancillería, obras públicas, entre otros. Son muchas las actividades que como Sistema Nacional estaremos ejecutando dentro del Plan Verano 2023. Entre ellas tendremos un simulacro acuático por parte de nuestra unidad de guardavidas, asimismo se llevará a cabo un simulacro vial, con esto pretendemos hacer conciencia a las personas sobre la conducción responsable. Con estos simulacros que realizaremos durante el periodo vacacional, demostraremos las capacidades de respuesta con las que cuenta el Sistema Nacional de Protección Civil. La unidad de guardavidas de protección civil con sus 240 guardavidas profesionales. El plan estará vigente del 1 al 10 de abril y pretende cubrir todos los puntos turísticos, así como actividades religiosas y principales carreteras. El rubro que siempre crece más en esta temporada es alimentación, porque son los restaurantes que son más visitados, después les sigue alojamiento, después los sitios recreativos, después nuestros guías turísticos y nuestros turoperadores y nuestro transporte turístico, en ese orden de la cadena de valor del sector turístico. Por salud, el sistema de emergencias médicas, el seguro social a disposición para poder atender todo este tipo de situaciones emergentes que pueda tener la población. Recordémonos, también está a disposición más de 100 ambulancias para poder hacer los traslados ante cualquier situación que pueda presentarse, tanto en las zonas turísticas como en las zonas de las carreteras, que sabemos siempre la vialidad es un tema importante a tener en consideración, y sobre todo para que la población haga conciencia sobre estos efectos tan negativos que puedan tener si no se acatan las recomendaciones. Como parte de las acciones preventivas, el Cuerpo de Bomberos hará verificaciones en comercios, así como el Viceministerio de Transporte desarrollará jornadas de educación vial, mientras la Policía Nacional Civil mantendrá controles vehiculares para verificar las condiciones en que conducen automovilistas. En total, unas 100.000 personas ejecutarán dicho plan verano 2023. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Néstor Hernández.